Partido le damos la bienvenida Vámonos, vámonos Pantalla Fox Sports, otro saque de manos largo buscando acá a Furch El remate, gol Gool Del Atlas Le cayó al hueso, le cayó al hueso a la derecha y como viene la frente De frente buscando a Mena, toca el balón allá para buscar a Dávila que le pega así, gol Gol De la fiera Golazo ¿Qué digo gol? Golazo de Dávila Santiago Como se pelea parecía falta, estaba cerca Santander El disparo Le alcanza a desviar Cota Alcanza a desviar Cota Deciéndole las versiones que tenemos El disparo Palo Al travesaño Y se salve el Atlas en un buen disparo Bueno defensivo No como se pelea con todo Como se pelea con todo La tiene Furch Gol Del Atlas A ver La dejó botar La dejó botar La están revisando Si engancha de esta manera Y el disparo demenece Le bota mal El disparo gol Gol Te lo quiero El hombre de las finales aparece El punto Acá informamos a los dos Viene Dávila Penal 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 sobre el chileno Penal sobre Dávila Toño Valls ¿Cómo la viste? Lo que hace Lo centra Ve la pelota Viene Mena Viene Mena El disparo de Mena Gol 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 Gol